Le apostamos a nuestro país y creemos en su potencial Con la energía que nos ayuda a los colombianos a avanzar Y tenemos un compromiso que desde ya es nuestro impulso Va a seguir echando pa'lante juntos En la energía de la reactivación que impulsa a toda la región Invierte en sus comunidades y transforma Colombia En la energía de la reactivación que impulsa la transformación Generando nuevos empleos y bienestar para el país En la energía de la reactivación El sector del petróleo y gas natural impulsa la reactivación social y económica de Colombia A través de oportunidades laborales, fortalecimiento de empresas locales, inversión social y protección al medio ambiente Seamos juntos la energía de la reactivación